¡Bendiciones! La temporada de los elegidos, donde lo están reintroduciendo, o sea, va a ocurrir algo y no parece bueno. Y sí, este vídeo trata sobre la posibilidad de que se convierta en un guardián oscuro, como profecitó Osiris, como se vio en el futuro oscuro de la Elsie Brain, y no me voy a liar a explicarlo, vamos allá al vídeo. Érase una vez hace la vida, el 20 de septiembre de 2016 se lanzó la cuarta y última expansión de Destiny 1, Los Señores de Hierro. Y ese mismo día, teniendo en cuenta que no había límites de tiempo y podías hacerlo todo el mismo día, pues ese mismo día todos nos convertimos en, ¿cómo era? John Wolf, Cría de Lobo. Vale, básicamente otros Señores de Hierro, la nueva generación de Señores de Hierro. ¿Qué ocurrió un año después, cuando se lanzó Destiny 2 y vimos al pinche Lord Saladin? Que el man ni siquiera se acordaba de nosotros, o sea, prácticamente era como si la expansión ni siquiera hubiera ocurrido, ¿vale? O sea, sus diálogos dentro del juego eran más que mundanos, ¿vale? Más que, en plan, normales, parece que los habían copiado y pegado incluso, ¿sabes? Porque parece que no tenían nada que ver con lo que había ocurrido antes. Y es en plan, bueno, eso, os lo estoy comentando para que notéis el primer fallo en el desarrollo de Lord Saladin después de que tuviera su pedazo de expansión en 2016, ¿no? Y teniendo en cuenta que se lanzó el 20 de septiembre de 2016, casi que es 2016-2017, que es cuando se lanzó Destiny 2 también, o sea, es que hicieron ahí, pues, tremendo lío lanzando el contenido de esta manera. Y además, pues eso, Lord Saladin no tenía tanto diálogo y menos aún que significase algo en relación a lo que hicimos en Señores de Hierro. Y eso es un punto importante en relación al desarrollo de su personaje, como os digo. Ahora, Lord Saladin está teniendo un papelazo mucho más importante y vamos a pasar a eso en brevas, pero para que os hagáis una idea de dónde estaba y dónde está ahora. Luego, y pasando rápidamente por lo que ocurrió al lanzamiento de Destiny 2, pues probablemente fue porque recortaron muchísimos recursos y recortaron muchísimo contenido y muchísimas características mecánicas y sistemas y probablemente, pues, sí, lo lanzaron con prisas. Probablemente por cosa de Activision, o sea, ya lo hablamos. Si queréis informaros respecto a la historia del desarrollo del juego, os recomiendo ver el vídeo sobre el contrato de Destiny entre Bunch y Activision. Ese probablemente os informe más que nada. De cualquier modo, regresando a Saladin, ya visteis que empezó fatal en 2017 Destiny 2. Pues poco a poco se ha ido sabiendo algo más de él a través de la historia del lore. Y no creáis que voy a saltar directamente a temporada de los elegidos solamente porque es realmente donde está teniendo más papel. En otras expansiones y temporadas que prácticamente no ha tenido importancia Lord Saladin. Sin embargo, ahora está teniendo un gran papel, pero no vamos a ir tan rápidos. Nos vamos a ir a cuatro meses antes, de hecho, a la temporada de la caza, la temporada anterior, donde ya empezábamos a notar que ocurría algo raro con Lord Saladin. Y más que raro, allá va. Durante su aventura, la aventura del estandarte de hierro a través de la que obtenemos las piezas de equipamiento y las armas también, las recompensas, básicamente nos dijo que lo único que necesitamos es la luz. Fue algo similar, más extendido, ¿vale? Pero sí, eso fue el punto principal, que lo único que necesitamos es la luz. Eso lo dijo pues en la temporada de la caza, mientras también estábamos con Más Allá de la Luz, ¿vale? Experimentando con los poderes de la oscuridad. Saladin se opone totalmente a lo que utilicemos la oscuridad. Así que eso definitivamente le tiene que haber echado para atrás en términos de su relación con la vanguardia. No es el único momento en el que empezaron los problemas de Lord Saladin, pero hablando de algo reciente y que no se había comentado hasta ahora, esto me parece un punto importante. O sea, nada más con Beyond Light, con Más Allá de la Luz, el hecho de que empecemos a utilizar Stasis, y no solo eso, sino que la vanguardia lo permita, es algo que ha impactado bastante fuerte a Saladin. En particular, igual ha pasado desapercibido porque no le han dado mucha importancia a su personaje hasta ahora, pero creo que es un factor muy importante a considerar. Y justo al final de esa aventura es el momento en el que nos da el arma Slaying Dragons, ahora no recuerdo el nombre en español, de cualquier modo nos dijo, ármate tú mismo para la guerra que está por venir. Y dice que, bueno, la descripción dice que nos sonríe, pero que no hay calor en sus ojos. Es decir, como que es una persona algo más fría, ¿sabes? Y ya como que no nos tiene el mismo respeto que nos tenía cuando éramos señores de hierro. Bueno, de hecho, somos señores de hierro todavía, pero es eso. Parece que ya no nos tiene tanto respeto a los guardianes ni a la vanguardia. Os comento este temporada de la caza, la temporada anterior, ¿vale? A principios de masa y de la luz, ¿vale? Cuando completamos esa aventura. Pero la cantidad de problemas que se le acumulan a Saladin es enorme, ¿vale? Nos vamos a años atrás, incluso antes de que se forjara la última ciudad, ¿vale? Antes de que creciera la última ciudad, estaban los señores de hierro, ¿vale? Y Saladin los perdió a todos. Básicamente, Rasputin se la jugó a Saladin utilizando a Felwinter, ¿vale? Un señor de hierro con el que, de hecho, Saladin tenía una relación, ¿no? Y, de hecho, los utilizó a todos para traerlos a la cámara de replicación si va a terminar con ellos. Ahí, Lord Saladin perdió a todos los señores de hierro. Luego, cuando llegó la Guerra Roja, no pudo... Bueno, básicamente es como que no se supo nada sobre su reacción, ¿vale? Y tenemos eso, junto con que perdió a los señores de hierro. Junto con que la vanguardia y los guardianes están utilizando Stasis, la oscuridad, algo a lo que totalmente se opone. Junto con la reciente amnistía de los cabal, algo a lo que totalmente se estaba oponiendo. Y además de todo eso, también está Rasputin. O igual os habéis olvidado de él, pero técnicamente Ana Bray lo rescató y está trabajando en traerlo de vuelta. Así que todo eso se acumula sobre Saladin. Este vídeo está patrocinado por Blazing Boosties. Si aún no lo conocéis, son los mejores en ayudas de Destiny. Como veis, tienen una puntuación de más de 12.000 rubios positivas. 5 de 5, pero ellos pueden ayudar con todo. Desde subir de nivel a las pruebas de Osiris, incursiones o casos gran maestro. Hay paquetes de descuento, por cierto. Y bueno, de todo. Así que si es algo que os interesa, ya sea porque no tenéis tiempo para hacerlo por vosotros mismos, porque queréis algo con muchas ganas y tenéis más ganas de usarlo que conseguirlo, pues esto es lo que más os puedo recomendar. Y de hecho tendréis un link abajo en la descripción con un descuento en las pruebas de Osiris o en la incursión. Lo que más te interesa. Ahora, además de todo eso que se acumula sobre Saladin, también está, y lo apartamos un momento, el tema de las profecías de Osiris. En las que al menos dos guardianes que sepamos, puede que más, pero al menos dos, caerán en la oscuridad, de algún modo. Y las profecías de Osiris no han fallado. No han fallado y han profetizado montones de cosas de las que han ocurrido, incluyendo la muerte de Kate 6. Y os estoy hablando de predicciones de años de diferencia y muchas, muchas ellas. Entonces no voy a centrarme en eso en particular, pero quiero destacar eso, que en principio habrán un par de importantes guardianes que se convertirán en guardianes oscuros y por otra parte, pues eso, hay muchos que ya de hecho se están corrompiendo. Ahora, además de eso, además de sus problemas, también sabemos por el libro de Lore de la Desconocida, sobre el futuro oscuro, que muy posiblemente más de uno de los personajes importantes de la historia se conviertan en guardianes oscuros, ¿vale? Se corrompan. Y bueno, han cambiado varias cosas de ese futuro, ¿vale? Estamos en otra línea temporal, por así decirlo. Sin embargo, cabe la posibilidad de que Saladin sea uno de ellos, y es que cumple con todas las condiciones. O sea, ¿qué creéis que va a ser lo próximo que haga Saladin? ¿Estar de buen rollo con la vanguardia o ser olvidado de nuevo? No. Están reintroduciéndolo de una forma como nunca lo han hecho, y dudo que la próxima temporada, por ejemplo, ya se hayan olvidado de Saladin. Así que lo más seguro es que sí, que de algún modo se ha corrompido. Y ahora, ni siquiera he mencionado por quién puede estar siendo corrompido, simplemente la pila de problemas que tiene y el hecho de que hay muchos guardianes que ya están empezando a ser corrompidos por la oscuridad. No solo eso, y el montón de facts que os he mencionado, sino que también está uno de los principios más básicos de Destiny de por medio, y es el objetivo de la oscuridad, que es reducirlo todo a la forma final. Ponle que es algo bastante racista, por así decirlo. Es decir, solo un algo, solo una única forma, ¿vale? Un único color, como quieras verlo, ¿vale? Entonces, eso se alinea, por ejemplo, con los motivos que tiene Saladin actualmente, que son básicamente solamente guardianes, ¿vale? Ni aliados con cabal, ni leches, ¿vale? Solamente guardianes, por guardianes, para guardianes, viva guardianes. Y por otra parte, el viajero y la luz, de hecho, se trata exactamente de aliarnos, ¿vale? Entonces, por ahora, Saladin está apoyando la luz. De hecho, lo que nos dijo la temporada anterior fue eso, que lo único que tenemos los guardianes y lo único que necesitamos es la luz, ¿vale? Desechando totalmente la idea de utilizar oscuridad para lograr ganar esta guerra. Sin embargo, después de ver cómo le han traicionado por parte de la luz en todo lo que hemos mencionado antes, creo que sí, que está a punto de dar el salto a la oscuridad y ver qué le ofrece, ver qué onda con esa salvación que ofrece la oscuridad. Entonces, hablando de quién puede corromperlo, además de la oscuridad, las pirámides, ¿vale? Está Sabazún, que bueno, no hace falta mencionar que es Sabazún la astuta, ¿vale? O sea, lo puede corromper de mil maneras distintas, igual que se ha aprovechado de Riven, igual que se ha aprovechado de Uldren, y de hecho lo corrompió, etc, etc. Luego está Shibu Arath, que de hecho controla la furia, ¿vale? Y a través de ella es la forma en la que está creando su ejército, ¿vale? Incluso ella puede corromper a Saladin y atraerlo a su ejército. No estamos hablando ahora de que Saladin fuese quien intentó matar a Zabala, eso fue un vídeo aparte. Y precisamente no es que descarte la posibilidad de que tuviese algo que ver, ¿vale? Con los iónicos o lo que sea, porque ya veis que se opone totalmente a todo, todo lo que está haciendo Zabala desde hace años casi. Entonces sí, creo que no hace falta ni destacar eso de nuevo. Y pues eso, están esas tres. Están las pirámides barra oscuridad, Sabazún, Shiborath y no sé si hay alguna otra fuerza. Quizás simplemente pues decide crear otra serie de otra nueva facción. Igual que existieron los señores de la guerra que utilizaban sus poderes para el mal, pues quién sabe. Igual Saladin dice, fuck this, aquí no me hacen caso en la vanguardia, voy a crear mi propia facción. En fin, algo va a ocurrir. Algo va a ocurrir con Saladin porque todo lo que estamos presentando es una introducción. Y como os he dicho, es... Bueno, el desarrollo de su personaje no ha hecho nada más que crecer desde 2017, en el que estaba fatal. Así que... Y bueno, además también está el hecho de que hace, ¿cuánto? Hace tres, cuatro, cinco años. Cuatro o cinco años que no tenemos una expansión de RC barra temprada, lo que sea que tenga que ver con este pobre man. ¿Vale? Así que si lo están reintroduciéndoos por algo, ¿qué os parece? Toda esta vaina que os acabo de soltar. Quiero saberlo, decídmelo en los comentarios. Y oye, seguro que se pueden añadir más cosas a esto, pero creo que no es necesario y tampoco quiero liarme mucho más con esto. Lo que sí, me gustaría que vosotros me las dejarais abajo en los comentarios, porque seguro que habéis escuchado aún más. Y de hecho, si escucháis los recientes diálogos al completar los campos de demostración, ahora que hemos completado la amnistía, y eso veréis que se opone totalmente a esta amnistía y sigue diciendo cosas como que un líder de verdad no da cuartel, ¿vale? O segundas oportunidades. Y bueno, ya habéis visto la cantidad de veces que ha desafiado a Zabala, ¿vale? Son ya unas cuantas las que lleva esta temporada, así que sí, decidme qué opináis abajo en los comentarios. Por ahora voy a dejarlo ahí, pero me encantaría saber qué opináis vosotros, así que dejádmelo saber. En fin, mis panas, has llegado hasta aquí. Cuenta, no me fío de Saladín, porque es que no me fío. En fin, bendiciones, dirá a tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás y nos vemos hoy. Chécate otro vídeo, porque ya sabes lo mal que va a YouTube. Gracias por el apoyo. Y nos vemos en el próximo vídeo, o en otro si vas a checarlo. Adiós. 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 Adiós.